Hola, bienvenidos un fin de semana más en nuestro programa. Bienvenidos a todas las familias que nos miren todos los fines de semana. Bueno, quiero primero saludar a nuestros auspiciantes, a Lucas por las carteras de Nuevo Julio 116 que me viste. Muchísimas gracias. A Noelia, esteticista, que está comenzando nuevamente con tratamientos. La pueden ver en las tantas publicitarias. Así que saludo a Noelia que se encarga de cuidar cuerpo, cara, rostro. Así que pueden visitarla por Facebook también. Agradezco a todos nuestros auspiciantes, al bowling también. Un beso grande para Pablo, para toda la gente que trabaja ahí. Bueno, nosotros comenzamos este primer fin de semana, primer fin de semana de julio, ya palpitando lo que es la fiesta en nuestra tierra, ¿no? Como yo vengo ya reiteradas veces diciéndolo en nuestro programa, nos preparamos para los festejos, ¿no? De nuestra provincia que ya se está, digamos, sintiendo, ¿no? Ahora, mediados de julio más o menos, ya vamos a saber con fecha exacta, nos van a visitar artistas para contarnos la marcha de los bombos, como se hace en todos los años, pero esto va a ser un fin de semana antes, creo, del aniversario oficial. Así que, bueno, saludamos a todos los sandiagueños, a toda la gente que está mirando nuestro programa y que se preparan los turistas que están llegando a la provincia también para visitar tantos acontecimientos programados, atractivos turísticos, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos ustedes, toda la familia que nos mira. La verdad, es inmensa la cantidad de gente en la calle, aquí es gigante, de saludos que tengo, creo que, no sé, de esta altura, de saludos para todos. Bueno, los saludo a todos, muchísimas gracias por mirarnos todos los fines de semana, pero como decía, gracias al sonido del príncipe Cejas también, antes que me olvide, y a todos los fieles oficiales, del amor a Charisco, y bueno, a todos los que se suman a los nuevos, a los que están ya, ¿no? Así que un beso para todos. Pero decía, hablaba de nuestra fiesta, de las fiestas de Santiago, porque en julio vamos a ser más que santiagueños, por eso arrancamos nosotros con ellos, que son emblema, si está bien decir emblema, dentro del folclore, vamos a presentar con todos ustedes la música de los Carabajalos. Fue mucho mi pena, andando lejos de pago, y estaba donde nací, lo que buscaba por hoy. Es solo la amistad que no se compra ni vende, no es algo que se alucina, cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la amistad y paisano, y la flor de la humildad, pero es un rancho percundal, la vida me ha prestado y tengo que devolverla, cuando el creador me llame para la entrega, que me iba a sostenizar, ahora en mi suelo natal. Un aplauso para los bailarines, a estos jóvenes. A ver ese violín, peteco. La luna es un terror que alumbra con luz festada, sol, la luna es un terror que alumbra con luz festada, le doy en el corazón, eso que crepa por su voz. ¡Vamos! 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 Santiago 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 es un cantor que canta la chacarera, ¡Vamos! 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 La vida me ha prestado y tengo que devolverla, cuando el creador me llame para la entrega, el vino es yourge, sal, ahora en mi suelo natal. Felicidades a todos. ¡A la vuelta! ¡A la vuelta!